¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Ya estoy otra vez por aquí. Bueno, hoy es un pequeño vídeo sorpresa porque, bueno, tengo que deciros que me estoy enganchando, o me he enganchado, me he medio enganchado ya a lo que es Crossmaster, ¿vale? Como veis aquí, esto es una figura, ahora os voy a hablar de ello. Es un juego de, bueno, de miniaturas, ¿vale? Bueno, son las figuras ya bien empintadas, son de una serie de dibujos y de un juego de PC. Bueno, también está el juego en PC. Bueno, supongo que ya lo conoceréis porque yo vengo un poquito tarde. La idea era de que quería un juego para jugar con mi novia y tal, y bueno, no se me ocurrió muy bien qué podíamos coger y tal, y bueno, se me ocurrió que este juego parecía pintar bastante bien, según las críticas que he leído y tal. Y es un juego ya en caja, yo quería algo ya en caja que fuera sacarlo de la caja y jugar. No tenía ganas de pintar, no tenía ganas de liar mucho con el tema, ¿vale? Sacar y jugar y punto. Entonces, bueno, ya tengo en reserva la versión 2, la versión nueva de Crossmaster. No tengo la antigua, bueno, la normal, por decirlo de alguna manera, no la tengo. O sea, en verdad, esta es mi primera figura, ¿vale? No tengo nada más. Soy novato, esto es lo primero que tengo. Pero ya tengo reservado, bueno, como veis aquí hay unos cuantos monigotes. Bueno, son personajes y tal. Bueno, quería deciros que ya tengo reservada mi versión 2. Bueno, iba a comprar la versión normal, pero de aquí este mes mismo, no sé cuándo, dentro de nada, saldrá la nueva versión. Así que bueno, ya la tengo reservada. Y cuando la tenga, pues ya os informaré un poco más. De momento voy a hacer un unboxing, ¿vale? De lo que sería sacar esta miniatura de la caja. Os voy a explicar un poco cómo es y tal. Y cómo me ha ido el tema. Así que, bueno, vídeo cortito, sencillote y espero que os guste. Bueno, como veis aquí he comprado varias miniaturas, ¿vale? Entonces, tengo que decir que es la primera vez que compro en una tienda nueva. Se llama Dungeon Marvel. Y me ha hecho mucha gracia porque resulta que la tienda, digamos el almacén, ¿no? Se compra online. Puedes ir a recogerlo al almacén y resulta que el almacén está al lado de mi barrio. O sea, está al lado. Entonces me ha hecho mucha gracia por ese tema porque a partir de ahora voy a comprarles más seguramente. Ya que me pillan muy cerca. Y tienen lo que son muchos juegos de mesa y tal. Tienen muchas cosas. Así que, bueno, he cogido, en verdad, he cogido para mi novia y para mí varias miniaturas. No están... Bueno, esto es una caja de 24. En verdad yo no he cogido tantas, ¿vale? Pero he cogido 12. Y, bueno, pues el chico me ha dado directamente la caja entera, ¿vale? En verdad dentro no están todas. Y, bueno, aquí podemos ver todo lo que podría venir dentro de la caja. Todas las figuras son muy chulas, como veis. Tienen un toquecillo en plan cartoon, medio anime, así en animación chula. Parecen todas así como muy divertidas y tal. ¿Veis? Bueno, se puede decir que hay una gama muy grande de lo que es Crossmaster, ¿vale? Hay cajas con 8 figuras, ¿vale? Hay cajas también con 4 figuras, 2... Pero lo gracioso de estas cajas, ¿vale? Es que se le llaman... Se le llaman bin box, ¿vale? O sea, no sabemos lo que hay dentro, ¿vale? No tengo ni idea de qué figura hay, no lo sé. ¿Vale? Y es todo sorpresa. Entonces, bueno... Mi novia solo me ha dado permiso para abrir una miniatura, ¿vale? No tengo permiso para más. Ahí, bueno... Esta es la temporada 2. Hay 32 miniaturas, ¿vale? Para completar la colección. Bueno, esto es un plan coleccionable, ¿no? No haría falta tener todas las miniaturas para jugar, ¿vale? La temporada 1 está completamente acabada ya. No he podido encontrar ni una. Y acaba de empezar la tercera temporada, ¿vale? Me he dado prisa porque comentan por ahí que la temporada 2, dentro de poco, en cuanto se acabe, no van a reponer más. ¿Vale? Así que me he dado prisa y he cogido unas cuantas. Así que, bueno, lo retiramos. Y aquí tenemos lo que sería la cajita, ¿vale? Cajita de la miniatura. Como ya digo, varía un poco el precio y tal. Y hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes... Bueno, paquetes, ¿no? Y tal. Bueno, voy a proceder a abrirla. ¿Vale? Vamos a ver qué me ha tocado. No tengo ni idea, ¿vale? Dejamos esto por aquí. Y abro la caja. Bueno, venga. A ver qué ha tocado por aquí. Yo no tengo mucha idea. Así que... ¡Uuuh! ¡Una panda! ¡Qué chula! Es una pandita. No sé si se puede ver. Muy bien. Me hacen gracia las miniaturas. ¿Vale? Son todas así como muy divertidas todas. Es chula. Parece que esté, no sé, durmiendo, silbando... No lo sé. Tiene un nivel de detalle bastante bueno. Y, bueno... Una de las cosas que tiene es que ya vienen pintadas. ¿Vale? O sea, que eso es lo que yo quería. No tengo ganas de pintar. De liarme a pintarlas y tal. Viene la miniatura. Y dentro... Viene una caja... Bueno, una carta, perdón. Con... Lo que sería el nombre de personaje. Las habilidades y tal. ¿Vale? Es un nivel 5 por lo que veo aquí, creo. No estoy muy seguro. Aún no estoy muy puesto con el juego. ¿Vale? Y, bueno, aquí se ve... El dibujito. Se llama Malibu. Es divertida. Bueno, ya lo veis aquí. Y también viene una serie de tokens, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sobre el juego. Bueno, yo lo voy a guardar todo. Quería enseñaros la miniatura. Y también, ¿por qué era importante? Bueno... Principalmente... Tengo que decir que como... Me estoy liando ahora con este tema y tal. Creo que, de momento... Voy a apartar al menos unas semanas todo lo que tengo empezado. Los lobos y las estatuas y tal que se estaba pintando. Como veis, tengo aquí una pintada de negro. ¿Vale? Tenía que pintarla aún. Creo que lo voy a dejar a medias de momento. Y quiero hacer un escenario para Crossmaster. Quiero hacer... Un... Bueno... Un tablero de juego. ¿Vale? Tengo una caja vacía que le va a pintar pero muy... Pero que muy bien. Así que quiero aprovechar y empezar ya. Necesitaba saber la medida de las peanas porque no sabía cuánto medían. Y empezar ya mismo a trabajar en ello. Así que, bueno... Por eso he hecho este vídeo hoy. Para que lo podáis ver y tal. Y para deciros que... Bueno, supongo que el vídeo del viernes estaré ya liado. No lo sé. Pero voy a empezar ya mismo. Así que, bueno... Esta es una de las minis. Ya os iré informando un poco más si queréis. Si queréis saber más sobre el juego. Porque, bueno... Yo me estoy iniciando así que ya sabéis. Mi canal como es. Soy un poquito novato en todo este tema. Sobre todo Crossmaster. Pero me hizo mucha gracia el juego. Me hace mucha gracia... Las figuras y... Y todo. Así que, bueno... Si os interesa yo os iré informando más. De momento... Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis... El viernes... Os informaré mejor de otras cositas. Un saludo. Nos vemos.